¡Hola amigos! Hoy aprenderemos un montón de palabras sobre tecnología. ¿Estáis preparados? Atentos. Ordenador. El ordenador es una máquina que sirve para un montón de cosas. Podemos navegar por internet, trabajar o incluso jugar a videojuegos. Ordenador. Pantalla. La pantalla nos permite ver las imágenes y datos del ordenador. Pantalla. Ratón. Utilizamos el ratón para seleccionar y mover el cursor por la pantalla. Ratón. Teclado. El teclado sirve para escribir. En él encontramos botones con todas las letras del abecedario y los números. Teclado. Altavoces. Los altavoces sirven para reproducir música y sonidos. Me encanta esa canción. Altavoces. Cámara web. Con la cámara web nos vemos en el ordenador. También la llaman webcam. Gracias a ella podemos hacer videollamadas para ver amigos y familiares. Cámara web. Micrófono. El micrófono sirve para grabar nuestra voz y que nos escuchen en las videollamadas. Micrófono. Portátil. El portátil es un ordenador que se puede llevar a todas partes. Además incluye la pantalla, el ratón, el teclado, los altavoces, la cámara web y el micrófono. Todo en uno. Portátil. Impresora. Con la impresora pasamos a papel los textos e imágenes del ordenador. Esta acción se llama imprimir. Impresora. Escáner. El escáner sirve para pasar documentos e imágenes del papel al ordenador. Escáner. Memoria USB. La memoria USB sirve para guardar archivos y pasarlos de un ordenador a otro. También se llama pendrive. Memoria USB. ¡Qué de cosas! Las repasamos. Ordenador. Pantalla. Ratón. Teclado. Altavoces. Cámara web. Micrófono. Portátil. Impresora. Escáner. Memoria USB. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguir aprendiendo más palabras sobre este tema, no te pierdas el segundo vídeo sobre vocabulario de tecnología. ¡Hasta luego! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo vídeo de vocabulario de tecnología. ¿Listos para aprender unas cuantas palabras nuevas? Internet. Internet es una red informática que conecta todo el planeta. Gracias a Internet podemos buscar cualquier información. Comunicarnos o ver vídeos como éste. Internet. Navegador. El navegador es un programa que nos sirve para ver las páginas web que hay en Internet. Navegador. Página web. Las páginas web son los sitios que visitamos en Internet. Existen millones de páginas web, por ejemplo, sobre viajes, cocinas o tiendas. Página web. Buscador. El buscador es una página web que nos permite buscar sobre un tema determinado y acceder a toda la información que existe en Internet sobre él. Necesito buscar información sobre las iguanas. Buscador. Página principal. La página principal es la primera sección que nos aparece cuando entramos a una página web. En ella vemos la información más importante. Página principal. Correo electrónico. El correo electrónico es un sistema que sirve para mandar mensajes a través de Internet. También lo llamamos e-mail. ¡Vaya! Me acaba de llegar un correo del profe. Correo electrónico. Iniciar sesión. Iniciar sesión significa acceder a un sistema informático, como por ejemplo al correo electrónico. Para ello es necesario un nombre de usuario y contraseña. Iniciar sesión. Contraseña. La contraseña es un código secreto que se utiliza al iniciar sesión. Tus contraseñas son información privada. ¡No las compartas con nadie! Contraseña. Archivo. El archivo es un fichero informático, como por ejemplo un documento de texto, un vídeo o una canción. Archivo. Descargar. Descargar es la acción de pasar un archivo de Internet a la memoria de un dispositivo. También se dice bajar un archivo. Descargar. Wi-Fi. El Wi-Fi es la conexión sin cables encargada de conectar dispositivos como móviles u ordenadores con Internet. Normalmente se accede con una contraseña bien difícil de escribir. Wi-Fi. Wi-Fi. ¡Cuántas palabras! ¡Las repasamos! Internet. Navegador web. Página web. Buscador. Página principal. Correo electrónico. Iniciar sesión. Contraseña. Archivo. Descargar. Wi-Fi. Ya hemos terminado el segundo vídeo sobre tecnología. Queda uno más. ¡No te lo pierdas! ¡Hola de nuevo, amigos! Este es el tercer y último vídeo sobre vocabulario de tecnología en el que vamos a aprender algunas palabras nuevas. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Teléfono móvil. Un teléfono móvil es un dispositivo portátil que sirve para hacer y recibir llamadas. Actualmente lo utilizamos para muchas cosas más, como hacer fotos o buscar información en Internet. Tablet. Las tablets son dispositivos muy parecidos a los móviles, pero más grandes. Con ellas podemos hacer todo tipo de tareas, como editar documentos o ver vídeos. Tablet. Batería. La batería es una parte de los dispositivos como móviles o tablets que sirve para almacenar energía. Las baterías se recargan con electricidad. ¡Oh, no! ¡Me queda solo un 5% de batería! Batería. Cargador. El cargador permite conectar la batería a la corriente eléctrica para que el dispositivo cargue su energía. Cargador. Enchufe. Los enchufes sirven para transmitir electricidad a los aparatos electrónicos como televisores u ordenadores. Normalmente encontramos los enchufes en la pared. Enchufe. Auriculares. Los auriculares se colocan en los oídos y sirven para escuchar de manera individual el sonido de dispositivos como las tablets o los móviles. Auriculares. Cámara. Las cámaras sirven para hacer fotos y vídeos. ¡Dipatata! Cámara. Cámara. Televisión. En la televisión vemos nuestros programas y películas favoritas. Televisión. Videoconsola. La videoconsola es el aparato que utilizamos para jugar a videojuegos. Puede ser portátil o podemos conectarla al televisor. Videoconsola. Cable. Los cables transmiten la electricidad de un sitio a otro. También transmiten información. Cable. Calculadora. La calculadora sirve para hacer operaciones matemáticas de manera automática, como por ejemplo sumas, restas o multiplicaciones. Calculadora. ¿Cuántas palabras? ¿Las repasamos? Móvil. Tablet. Batería. Cargador. Enchufe. Auriculares. Cámara. Televisión. Televisión. Videoconsola. Cable. Calculadora. Y este ha sido el último vídeo sobre vocabulario sobre tecnología. Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! El archivista. Chuca. Vi sweet, rulοι. Ay, por favor. Sí, soy zumo. P wag gazes de s spot. Edition,